Esto es increíblemente fácil, con sólo dos gotas eliminarás cualquier deuda y problema económico. Además, atraerás la abundancia y la prosperidad a tu vida. ¿Qué más queremos para sentirnos felices, verdad? Bien, hoy te revelo algo increíble. Es un aceite poderosísimo que puede trabajar a tu favor a través de estos elementos que vamos a utilizar. Son elementos 100% naturales, son nada más que cuatro, no más. Y con ello conseguiremos atraer esas energías positivas que nos favorecerán a la hora de emprender un negocio, a la hora de ganar juegos de azar, loterías, tener buena suerte en exámenes también, y además llamar a la salud y al amor. ¡Súper versátil! ¡No me digáis que no! Además, te diré una cosa, es que vamos a utilizar únicamente dos gotitas cada vez que deseemos que nuestros caminos se abran. Un tarrito así ya te valdría, de este tamaño. Es lo que yo te recomiendo. Un tarrito cualquiera, con tapa, ¡ya está! Nada más. ¿Cuándo vas a usar esto? Cada vez que lo necesites, cada vez que lo sientas. Aquellos instantes en los que necesites un poco de refuerzo, un poco de ayuda energética para que todo salga bien. Por otro lado, elementos que vas a necesitar, principalmente una cañita de canela, una barrita que no sea muy grande, con una pequeñita será suficiente, pero necesitamos la cañita completa. Siete clavitos de olor, esto de aquí, esto es una auténtica maravilla. Consíguelos que estén fuertes, que no se rompan fácilmente, los más grandes. Esto es muy fácil conseguirlo, ya sabéis que esto lo venden en cualquier supermercado, supermercado en modo especia, así en tarritos. Y solo necesitarás siete, que es el número relacionado con la buena suerte, y sobre todo en juegos de azar y loterías. Que también, por supuesto, esto nos va a servir para prosperar con nuestro dinero de manera fácil. Una ramita de romero, fresca o seca. Si no puedes conseguir romero natural, entonces también podrías realizarlo con romero seco, que esto también lo venden en cualquier supermercado, tienda natural. Es muy fácil conseguirlo y son simplemente sus hojitas, que al final es lo que necesitamos, las propiedades que emite esto. Y necesitarás nada más que un poquito, no demasiado. Con esto ya será suficiente, con una pizquita ya lo tendremos. Esto es muy económico. En los supermercados, de hecho, yo voy a utilizar en hojita seca, que va muy bien y además el aroma es riquísimo. Y por último te diré que es un elemento que no es obligatorio, pero con creces mejorará tus resultados. Pero no te lo voy a revelar ahora, porque es un secreto y quiero revelártelo un poquito más adelante. Es un ingrediente que todos tenemos en nuestra cocina, no te preocupes. Y aprovecho este momento para presentarme, si todavía no me conoces, mi nombre es Aida, aquí te traigo multitud de rituales y contenido espiritual que te puede servir de gran ayuda. Te ayudo y te acompaño en tu camino para mejorar en todos los ámbitos de tu vida. Así que de antemano te pediré que te suscribas y que le des me gusta al vídeo. Me estarás ayudando mucho a mantenerme motivada y así ofrecerte este tipo de información, que mucha de ella es ancestral. Muchas gracias y ahora sí, venga, vamos a empezar. Ah, casi me olvido lo más importante. Tienes que conseguir un aceite que conecte contigo. Puede ser cualquiera. Ahora, importante que sea muy natural, lo más posible. Puede ser aceite de girasol, aceite de oliva, que es buenísimo, es el aceite de oro que lo llaman. Aceite de aloe vera, aceite de bebé, que ese es muy natural. Aceite de almendras, que ese huele riquísimo. Si te gusta el aroma dulce y tal, utiliza aceite de almendras, porque además te ayudará muchísimo a aumentar esas vibras positivas. Vamos a agregar el primer elemento que llama a la abundancia y a la prosperidad, que es la canela. Además de atraer la buena suerte y abrir nuestros caminos. La puedes agregar entera o la puedes trocear, como tú lo prefieras. Al final, esto macerado te va a aguantar muchísimo tiempo. No importa. En este caso, yo te sugiero que utilices cañita entera y no utilices en polvo. Vamos con el siguiente ingrediente, los siete clavitos, quienes nos ofrecen protección y anclaje de todo lo positivo. Esto representará la buena suerte y la protección. Algo fundamental para conseguir todas nuestras metas y objetivos. Colocamos los siete clavitos. Todo esto hazlo con mucha intención, buenas vibras. No lo hagas enfadado, frustrado con el dinero, porque no ganas ningún juzgar. No, no, no. Aparta de tus pensamientos, todo aquello que te limite, que te haga sentir pequeñito. Ahora te necesito totalmente empoderado. Confía en que tienes un poder dentro de ti. Todos lo tenemos. Solo que unos ya han aprendido a utilizarlo a su favor y otros todavía no. Pero yo estoy aquí para acompañarte y descubras ese poder que hay en tu interior. Y lo pongas a trabajar siempre a tu favor. Hemos venido aquí a vivir una vida plena, próspera, abundante y además en todas las formas. Que nadie ni nada te haga sentir pequeñito. No lo permitas. Eres grande. Eres grande. Y quiero que confíes en ti. Y por último, el séptimo clavito. Me encanta este ritual. Te va a fascinar porque los resultados son increíbles. Tú solo confíalo en lo más profundo de tu ser y abre las puertas de tu corazón y tu mente. Si tú conectas con esto en el ritual, te garantizo que los resultados son increíbles. Colocamos un poco de laurel en nuestra mano dominante. Lo cargamos con buena energía. Recuerda el laurel. Ay, laurel no, perdón. Romero, disculpad. El romero es un abrecaminos poderosísimo. Es una de las plantas más valiosas en rituales y rituales de prosperidad y abundancia. Retira todo lo negativo que no nos permita avanzar ni evolucionar. Entonces vamos a agregar todas sus hojitas con cuidadito de no desperdiciarlas. Hazlo con mucho mimo y cuidado. Hazlo tranquilo, no lo hagas con prisas también. Requiere de ti esa tranquilidad y esa paz. Hazlo con mucho... Guau, es que es una auténtica maravilla. Ya cuando te revele el último ingrediente, te va a encantar. Además representa el éxito en su totalidad. Ya casi lo tenemos todo. Fíjate, un abrecaminos, buena suerte, fortuna, dinero, protección... Todo lo positivo están desprendiendo estos elementos. Ahora vamos con el ingrediente final que, como te comentaba, no es obligatorio. Si a ti te resulta complicado conseguir lo que lo dudo, porque es un elemento muy fácil de conseguir en cualquier supermercado, pero si se te dificulta por alguna razón, no lo utilices, no pasa nada. Esto de igual forma te va a ayudar muchísimo. Pero claro, es que es un ingrediente que, como te comentaba, nos lleva hacia el éxito, hacia la victoria en todo lo que nos propongamos. Nos va a empoderar y, por supuesto, nos va a llevar por el mejor camino. Y te estoy hablando del anís estrellado. Puede ser entero, así. Solo vas a necesitar uno, no más. El anís lo que hace es alejar las energías negativas, atraer las positivas y, además, abrir las puertas hacia la abundancia y el éxito. O bien lo vas a colocar entero, o bien lo puedes trocear, o bien te doy otra opción. Puedes conseguir anís ya en este formato. Anís dulce, que esto probablemente se familiarice más contigo. Esto lo encuentras en la sección de especias. Y permíteme decirte una cosa, que esto es... ¡Ay! Increíble el aroma, como me gusta que lo decís vosotros, muchos de vosotros que me escribís desde otros países que no son España, ¡Qué rico huele! Me encanta esta expresión. Y permíteme que yo la diga, porque es que me encanta. ¡Qué rico huele! ¡Qué rico huele! Entonces, vas a agregar algo así, un pellizquito, dentro del tarro, o bien un anís estrellado entero. Anís estrella. Muy bien. Ahora solo nos queda añadir el aceite. Cargarlo con el aceite. Y dejarlo macerar. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Y te voy a revelar también cómo aplicártelo para que te dé los mayores resultados. Por lo tanto, presta atención, porque ahora te revelaré una oración muy poderosa, que vas a poder utilizar a tu favor, cada vez que te lo apliques. Dos gotitas, no más. No va a necesitar nada más. Llenamos bien el tarro. ¡Ay! Con esto ya será. Llénalo casi del todo. Fíjate. Mágico, ¿eh? Mágico. Lo cerramos. Y esto lo vas a dejar macerar por siete días consecutivos en un lugar oscuro y seco. Puedes guardarlo en tu dormitorio, si quieres, en un closet. Procura que nadie lo manipule. Esto es personal. Es para ti. Es un aceite que te va a ayudar a ti a mejorar tu vida. ¿Cómo te lo vas a aplicar? Muy sencillo. El lugar indicado para ponerlo a trabajar a tu favor es, primeramente, en tus muñecas. Nada más que dos gotitas. Vas a frotar tus muñecas previamente antes de salir a por esa oportunidad económica. Y te recuerdo, esto te sirve para alejar deudas, atraer prosperidad, conseguir ese empleo que necesitabas, aumentar tu clientela en negocios, pasar un examen de manera positiva. Y también para atraer la salud y el amor. ¿Qué más queremos? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar? Vas a frotar tus muñecas y, mientras tanto, vas a repetir cualquiera de estas cuatro afirmaciones que te revelo. Quiero que me dejes en comentarios cuál te ha hecho sentir una energía especial en tu interior. Porque esa es la que tienes que utilizar tú. Es una clara señal. Cuando nuestro cuerpo reacciona es que esa afirmación es para ti. Así que quiero que anotes en comentarios cuál de las cuatro que te voy a revelar ahora es tu favorita. La última te diré que es la mía. Soy un imán para la abundancia, la prosperidad y la buena fortuna. Vamos con la siguiente. Todo lo que necesito viene a mí con facilidad y gracia. La tercera. Estoy abierto y receptivo a todas las bendiciones que el universo tiene para ofrecerme. Y siéntelo en lo más profundo de tu ser. Y ahora viene mi favorita. Mi vida está llena de amor, éxito y alegría infinita. Pues ahora me gustaría mucho que escribieras cuál de ellas ha sido tu favorita y que la utilices por supuesto a tu favor cada vez que quieras conseguir algo extraordinario en tu vida. Eso va a ir contigo. Puedes colocarlo en tu dormitorio, aplicártelo por la noche. Ojo, también te diré una cosa. Si esto te aplicas unas gotitas justo aquí en el centro, en el chakra ajna, nada, dos gotitas a la noche, justo antes de irte a dormir. Durante la noche vas a recibir mensajes muy importantes de tus guías. Estarás mucho más receptivo a esas señales que te indican cómo avanzar en tu camino, en cualquier ámbito de tu vida. Si te ves en la estacada, no sabes tomar una decisión difícil, esto te ayudará mucho a aumentar tu claridad mental y la toma de mejores decisiones. Así que ya lo sabes, cuando te veas en una situación difícil, complicada en tu vida, aplícate unas gotitas antes de irte a dormir. Lanza alguna afirmación positiva conectando con la divinidad y te dispones a dormir. Ya verás como a la mañana siguiente vas a descubrir algo increíble en tu vida. Pon la prueba. Te animo a que lo hagas. No lo subestimes por su facilidad a la hora de prepararlo. Esto es un aceite maravilloso, fuerte atracción de lo mejor, todo aquello que nos merecemos. Espero de todo corazón que este ritual te haya gustado. Si ha sido así no olvides compartirlo, compártelo en tus redes sociales. Déjame en comentarios qué te gustaría que te trajera próximamente, en qué área necesitas mejorar e intentaré ayudarte. Por otro lado, no olvides suscribirte. Mañana te voy a esperar aquí con un vídeo muy poderoso para ti.